buenos días buenos días buenas tardes buenas tardes buenas noches buenas noches en vivo en directo y a todo color aquí en beto ferreiro deportes vamos a hacer una cosa vamos a compartir porque a mí no me cabe la menor duda ahora sí yo no tengo duda de que canelo álvarez lo que tiene hacia david benavides es un temor que lo paraliza miedo miedo vamos a llamar las cosas como son con nombre y apellido temor miedo miedo a perder miedo a caer noqueado miedo a que benavides lo derrote sí y a medida que va pasando el tiempo y los protagonistas hablan el otro día unas declaraciones de berlanga diciendo que era increíble que él sí que en su momento no pensaba pero que él sí pensaba ahora que canelo lo que tenía con benavides y por eso no se había enfrentado él era miedo y ahora les voy a poner lo último que dijo saúl el canelo álvarez sobre david benavides para que ustedes se den cuenta que si el mexicano no se ha enfrentado a benavides por ahora es por el miedo que tiene a caer noqueado a perder hacer el ridículo a caer ahí de cabeza en la lona de eso vamos a hablar también vamos a hablar de william school william school ustedes recuerdan que era el retador número uno de saúl el canelo álvarez que saúl ya no tiene los cuatro cinturones como no quiso pelear con school ya no tiene el cinturón de la federación internacional de boxeo pero school pudiera tener pelea pronto ya les voy a decir qué tan pronto y cuál sería el rival les voy a hacer la historia de william school el retador número uno de la federación internacional de boxeo en la división del canelo a 168 libras que va por un título mundial pronto así que vamos a hablar de eso pero lo que vamos a hacer es una cosa ahora mismo si ustedes me ayudan vamos a compartir compartir para que youtube y facebook empiece a dejarles saber a los amigos que estamos aquí en vivo en directo y a todo color póngalo ahí en en todas las plataformas a ver mira se lo voy a poner aquí al amigo eduardo martel vikingo para que sus seguidores sigan al vikingo es para que sus seguidores también puedan ver el el programa vivo en directo y a todo color haga lo mismo ayúdenme con esto vamos a compartir compartir regálame un like quiero leerlos desde donde se están comunicando a ver desde dónde están vamos a poner aquí le tiene miedo saúl el canelo álvarez a david benavides yo te digo hoy que sí y te voy a dar los argumentos y eso que yo soy de los que piensa que ningún boxeador le tiene miedo a otro que todo estos negocios todo es negocio cuando usted es un boxeador un boxeador de esta magnitud considerado hasta por mucho la cara del boxeo que no creo que sea así canelo el miedo ya queda en un segundo plano pero con benavides no hay otra cosa que miedo o temor no es lo mismo bueno usted entonces llámelo como quiera miedo de amor pero lo último que dijo canelo que yo se los voy a poner aquí lo va a usted finalmente si usted todavía tiene dudas te vas a poder percatar que ese es el tema que por eso no se ha enfrentado que por eso no ha peleado con benavides que es la pelea que usted quiere que la pelea que el mundo quiere que el seguidor de este deporte quiere canelo álvarez david benavides y no se ha enfrentado canelo a benavides ahora sí yo te digo y sin temor a equivocarme no me cabe la menor duda que es por un problema de miedo inmenso el otro día decía el gas berlanga que para él es increíble cuando le escuché una entrevista que canelo dijo no yo no me enfrento a benavides porque david benavides el día de la pelea sube como con 20 libras de más qué justificación es esa pero qué justificación es esa si tú también hidratas los dos suben con con libras de más pero si usted llega al día de la báscula el día del pesaje se sube en la báscula y usted el peso usted hace el trabajo es decir para dar el peso supongamos que no es su peso que usted un 175 pero usted dio el peso significa que usted pasó hambre que usted tuvo que trabajar durísimo que usted tuvo que sacrificarse mucho en ese gimnasio para poder bajar esas libras es yo le doy hasta más crédito lo malo es que usted no del peso que llegue sobrepeso al día del pesaje ahí si hay un problema ahí si es una indisciplina ahí si tenemos un lío pero si usted el día del pesaje da el peso no hay problema entonces el edad berlanga el próximo rival de saúl canelo álvarez lo decía el otro día que le parece increíble que canelo y lo está diciendo un boxeador en ojo no un comentarista un boxeador edgar berlanga el boricua el invicto el próximo rival del canelo dijo eso a mí solamente me deja una lectura que canelo álvarez le tiene miedo a david benavides cómo tú vas a poner eso de ejemplo si tú también vas a pesar más el día del combate todos pesamos más el día del combate si el individuo da el peso el viernes que importa lo que venga el sábado te sacrificaste cumpliste ganaste no siempre usted no ha escuchado que las la primera batalla se gana en la báscula entonces si usted el día del pesaje usted lo da usted puede decir misión cumplida cafecito cubano venga para acá yo no misión cumplida vamos a ir compartiendo cuando vengan más personas nos vamos a meter de lleno y les voy a poner las últimas declaraciones del canelo álvarez y también quiero leerlos a todos a ver por aquí desde donde se están comunicando daniel hola beto salud daniel hermanazo daniel valdez un abrazo y así el sosa desde miami gardens un abrazo la gente mía de miami los de facebook vamos a compartir señores vamos a compartir lo de facebook y los de youtube también la pregunta me la pueden responder todos ustedes piensan que canelo le tiene miedo a benavides yo digo que sí alexander rodríguez dice y eso que yo soy de los que piensa que ningún boxeador le tiene miedo a otro que todos estos negocios cuando usted es un boxeador un boxeador claro alexander claro que sí yo también pienso así pienso así pero pelea dice de coronel viviano reyes quitan cinturones como quiero tanto hablar de él se le gana benavides no entiendo hermano vivilio viviano no entiendo no entiendo no entiendo nada de lo que me por favor escribo otra vez porque no entiendo me gustaría leerte pero no entiendo salud si ya almorzaron o cenaron donde quiera que usted se encuentre cafecito cubano acabadito de hacer para entrar aquí en materia youtube y facebook beto ferreiro deportes veo más personas conectadas ahora mismo a a facebook que a youtube si mucho más así que vamos a darle un like a esta historia un like a esta historia ya les voy a hablar miren estas fueron las declaraciones que le dio saúl el canelo álvarez aquí está no ese no es las declaraciones que le dio saúl el canelo álvarez ahora sí a pound for pound show el periodista michael benson lo pone ahí lo pone muy claro dice canelo álvarez le fue con todo a david benavides por su pelea en su debut contra alexander gothic yo pienso que su peso es ese las 175 libras y puedes ver que es muy diferente como lucen las 175 libras no puede hacer nada con un peleador que se retiró en el 2019 cosa que no es cierto es diferente cuando tú estás en tu división y peleas contra boxeadores de tu peso que declaración más mala que declaración más mala que lo único que hace es acentuar que saúl el canelo álvarez ahí está uno al lado del otro le tiene un miedo que se caga a david benavides esas declaraciones solamente nos dejan una sola lectura que este señor le tiene miedo a este otro señor ¿qué es eso? primero que todo alexander gothic no está retirado del 2019 alexander gothic en el 2023 se efectuó tres peleas eso es lo primero que tiene que ver saúl el canelo álvarez lo primero antes de entrar en cualquier discusión ahí está el señor canelo y álvarez no ahí está las declaraciones arranca mal cuando dice que gothic no pelea el 2019 que es un tipo retirado cuando efectuó tres combates en el 2023 si él pierde contra el tuve tervief en el 2019 por nocaut en el décimo un combate que iba a ser radísimo y con vetervief pierde cualquiera estamos hablando de él junto con vivor el caballo de esa división de la 175 y después del 2019 si estuvo retirado pero él regresa en el 2023 se efectuó tres peleas tres y las tres las ganó las últimas dos por la vía del nocaut entonces el primer el primer error de Saúl el canelo álvarez es en decir que se enfrentó mírenlo aquí señores mírenlo aquí el primer error es decir eso he can do nothing with the fighter who retired in 2019 incorrecto no está retirado desde el 2019 después del 2019 efectuó tres peleas más en el 2023 tres en el 2023 es decir estaba súper activo Alexander Gossi que es un extraordinario boxeador es un muy buen boxeador tenía solamente una derrota que fue contra contra el 2B3BF en el 2019 por un nocaut y Benavides eso que dice Canelo también es falso no que no hizo nada que no hizo nada no lo noqueó sí pero dominó dominó Benavides ganó claramente esa pelea pero claramente Alexander Gossi en lo que fue su debut en las 175 libras es decir me van entendiendo error número uno de Canelo decir que Gossi era un tipo retirado desde el 2019 ya les dije que no tres peleas en el 2023 error número dos que Benavides así luce contra los de su peso no luceó bien ganó no noqueó sí no noqueó después salió que si tenía una lesión lo que sea pero ganó bien y todas las noches no se puede lucir pero ganó bien o quien vio perder aquí a David Benavides y lo otro es una vez más Canelo vuelve a mencionar el tema del peso ah pero si le gusta agarrar mango bajito él sí no tuvo problema cuando se enfrentó a Kovalev porque era un tipo que estaba liquidado física y mentalmente cuando se enfrentó a Kovalev que pesaba más mango bajito pensó agarrar mango bajito con Vibor pero le fallaron los cálculos él dijo ah subo a las 175 a Vibor lo liquido no tiene para mí es muy lento el ruso lo boxeo y lo liquido se equivocó pero ahí sí pero con Benavides sí no puede subir y entonces fíjate todas las excusas que ha dado con Benavides que ya nadie le cree es que ya no sabe qué decir y las excusas son producto que él tiene miedo a caer derrotado a caer noqueado a que Benavides culmine con su carrera que le diga see you para el retiro vamos ya ponte a hacer videos en YouTube dedícate al canto porque error número uno nunca no me enfrento a mexicanos y se enfrentó a Jaime Munguía y se había enfrentado al perro angulo y se había enfrentado a Julio César Chávez Jr y a muchos otros entonces vino con esa excusa no me enfrento a mexicanos para después enfrentar a Munguía serio después no que el padre y Benavides son unos groseros que ellos no saben cómo negociar que esta no es la manera serio a quién le interesa eso al público lo que le interesa es verte con Benavides y ha querido verte con Benavides ya por varios años después si me dan 200 millones perdió con Benavides pero que usted piensa que eres quién te va a dar 200 millones para que te enfrentes con Benavides are you out of your mind te volviste loco entonces ya no sabe dónde meterse dónde esconderse y las declaraciones últimas que dio muy desafortunadas que lo único que nos llevan es al camino de que Canelo Álvarez claramente lo que tiene es un miedo que se chispotea a David Benavides no hay otra cosa claro ahora se va a enfrentar a Edgar Berlanga el boricua invicto boxeador clase B menos tal vez C ahí sí lo que le gusta al Canelo agarrar mango bajito con Edgar Berlanga sí anteriormente a eso con Jaime Munguía sí un boxeador clase B menos con Jaime sí no hay problema verdad cuando dijiste que no te enfrentaba a mexicanos y anteriormente eso con Jermel Charles un tipo subiendo dos divisiones y si te vas más atrás John Ryder un boxeador clase C en México que si el regreso dirijo a México y si te vas atrás contra Golovkin tres cinco años después pero hay que tener la cara dura oiga me hay que tener la cara dura los voy a leer a todos le tiene o no le tiene miedo Canelo a Benavides yo digo que sí y estas últimas declaraciones justifican mi argumento me llevan a ese camino de miedo del temor el caguímetro está en lo más alto está en 110 está reventándose el caguímetro sí sí el caguímetro hizo un fire está a punto de explotar porque no se puede llamar de otra manera a ver los voy a leer por aquí y los voy a hablar más adelante de William School pero vámonos por aquí a ver me había quedado con Viviano Ernesto Palomino dice por aquí Palomino Canelo es un globo Roberto dice le llegó la hora a Canelo Miranda dice se lleva rato escogiendo por aquí el amigo Joandi en 168 Canelo le gana bueno que se enfrenta a él Daniel Valdés el próximo rival de Canelo clasificado número uno de la Federación Internacional de Boise William School es Vladimir Shiskin sí boxeador ruso están en negocio para el combate del título llegaron a un acuerdo no tuvieron que ir a la subasta ahora te voy a comentar de eso Daniel Ernesto Palomino dice que Canelo nunca será como Chávez Joandi si se da la pelea en 168 Canelo le parte el medio bueno y por qué no se da porque Canelo tiene miedo 168 dice Joandi Andrés dice decir la verdad en estos tiempos es malo cuando Benavides tuvo la oportunidad se fue de vacaciones y después fueron sus abogados de vacaciones y se fue a 175 quien tiene miedo esa historia no es así hermano Richard y para su desgracia el próximo año que va a decir sobre Osleis Iglesias ah Osleis Iglesias viene duro mira quien está aquí camaroncito duro sácame del apuro señores vamos a darle un like a esto a ver ya somos más de 100 personas entre YouTube y Facebook pero hay que subir esto hay que subir esto todavía muy pocas personas vamos a darle un like o me voy a dormir que tengo un sueño de madre vámonos Ernesto Palomino el Canelo cuando peleó con Cobalés fue un teatro cuando con Keile Plan otro teatro ya que se deje baba así de acuerdo contigo Palomino Daniel dice no sobre iglesia los mexicanos no quieren ni mirar a Osleis Iglesias para vencerlo hay que hacer mucho por aquí Sergio Pereda dice Beto un saludo desde New Jersey Canelo Álvarez es un buen peleador pero el boxeo se ha vuelto un tremendo negocio el Canelo quiere seguir sumando peleas porque le duele mucho Julio César Chávez le dicen la cara del mejor boxeador mexicano del mundo claro que sí el mejor del mundo Canelo está a 100 millas de Julio César Chávez dice Alexander quítese la bandera Canelo le gana Benavides al seguro yo no creo tienes toda razón Beto lo que le gusta es las peleas fáciles claro Zuniel un abrazo Zuniel Alexander Ortega pero quién es Benavides bueno Benavides está invicto ha derrotado a todos sus rivales búscalo ahí Benavides y Morel son unos bultos ya Canelo peleó con los mejores unificó en 168 dice el amigo Pedro pero usted Beto usted afirma que el Canelo subió a la 175 y se enfrentó a un bíbol uno de los mejores en el peso y defendiendo Benavides que es un boxeador pesado con esas libras lució mal Benavides contra ese ruso van a sufrir una decepción con Benavides contra Canelo todas las peleas son diferentes Benavides hoy no solamente gana sino que noquea Canelo Alexander Ortega en su última pelea de Benavides no demostró nada de nada todas las noches no son iguales era su primero en la 175 hermano mío estaba tocadito estaba lesionado una de sus muñecas lo dio en una entrevista hay que hay que hay que informarse y Alexander Alexander Gossi no es un paquete no 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 lo es no lo es Alexander Gossi es mejor que Jaime Munguía Alexander Gossi es mejor que Jaime Munguía y es mejor que Germán Chalo que tuvo que subir dos divisiones para enfrentarse a Canelo y es mejor que Yildirín sí entonces cuidado Ernesto Palomino eso lo que debe pelear es en el ring de peleas falsas que se tiran de las cuerdas Joel Pesa dime hermanito Beto dime quiénes son los que van de relleno en la cartelera del dios del boxeo quién es el dios del boxeo hermano un abrazo Pesa la máquina dice la máquina Canelo no le tiene miedo a Benavides el boxeador le tiene miedo a la derrota y que se le caiga el negocio le tiene miedo tiene miedo a ser noqueado el Canelo no le parece un boxeador que quiere ganar dinero haciendo sparring claro Daniel nos dimos cuenta hace rato Betico creo que Morel le tiene miedo a Benavides también dice Camarón un tiburón tú crees Morel un abrazo Rosweiler Rosweiler señores gracias a los que están compartiendo los que no nada compartan pongan ahí en Facebook en la página de sus amigos de su jefe de su novia de su querida de su amante póngalo ahí para que Facebook comparte lo que están en YouTube un abrazo desde donde están comunicando quiero leerlos Sandy dice como te gusta hablar lo que no sabes tú crees que Benavides sea mejor que Golov King Lara Daniel Jacobs no a mí me gusta hablar lo que yo pienso no lo que yo no sé o lo que sé Sandy para eso tengo un canal de YouTube y una página de Facebook que se llama Beto Ferreiro Deportes a mí me gusta hablar lo que pienso puedo estar equivocado Sandy yo no quiero tener la verdad absoluta para eso estoy aquí hermano para que tú puedas dejar tu opinión pero te digo algo Benavides si era mejor que Golovkin 3 que llegó siendo un abuelito la tercera pelea con Canelo y así le dio pelea Benavides si es mejor que Daniel Jacobs y cuando Lara se enfrentó a Canelo Lara era mejor que Canelo y debió ganar Lara se la robaron entonces Sandy no es que me gusta hablar lo que no sé me gusta hablar lo que yo pienso y repito puedo estar equivocado a Lara lo estafaron lo atracaron se la robaron se la quitaron Lara ahora va en la pelea de Canelo en la velada contra Dani García buen combate ese buen combate entre dos veteranos Lara a sus 41 años todavía campeón mundial de la 160 a Lara lo estafaron Lara debió derrotar a Saúl el Canelo Álvarez Golovkin debió derrotar dos veces a Saúl el Canelo Álvarez la primera no fue empate y la segunda no fue victoria del Canelo pero eso es lo que para eso es que tengo el canal Sandy para decir lo que pienso ¿entiendes? ahora da tu opinión Benavides es un saco ¿por qué le dices que Benavides le tiene miedo a morir? un saco ¿no? un saco Alexander estaba retirado Beto hay que saber hablar de boxeo Freddy García vuelves a cometer el mismo error de Saúl el Canelo Álvarez hay que estudiar hay que informarse repites lo que escuchas lo que te dicen lees al Canelo y te equivocas amigo Ole Sandy Gossi perdió contra el Beto el Biestro voy a decir despacito para que me escuches porque así es que se forman los bretes así es que una mentira se va rodando o rodando y después la gente se la cree Freddy ahí está Box Rec ahí tú puedes buscar esto esto es sencillo amigo Freddy no repitas esa barbaridad Alexander Gossi no estaba retirado Alexander Gossi perdió en el décimo asalto un combate que iba peleado reñido con Arthur Betelvieff en el 2019 y en el 2019 si se fue pero regresó en el 2023 escúchame bien 2023 y en el 2023 se efectuó tres peleas tres no una no dos tres y las tres las ganó incluyendo las dos últimas por knockout Freddy eso está en Box Rec cuando Alexander Gossi el olímpico se enfrentó a Benavides había efectuado más peleas que Benavides el año anterior entonces ¿dónde está el retiro? ahí es maravilla las cosas que yo leo Alexander Gossi estaba retirado ¿dónde se efectuó pero peleó más que Benavides en el 2023 ¿qué retiro es ese? tres entonces hay que tener cuidado con estas cosas ¿cómo me van a decir a mí que el tipo estaba retirado? one two three three por favor Alexander Ortega Canelo no ha llegado a donde está por así se lo ha ganado sí lleva cinco peleas escogiendo sus rivales rivales que no eran los que tocaban Juan Antonio Ramírez mis saludos Beto de San Antonio Texas de Bayamo eres el mejor gracias Juan el mejor es usted que está aquí conmigo apoyando el canal y participando Pedro Pedro pero cuando hablamos de una noche no es igual que otra pero no solo por Benavides también por el Canelo también yo lo veo muy de frente a Benavides el Canelo lo puede frenar claro que lo puede frenar claro que el Canelo lo puede ganar ahora no es mi favorito Ernesto Palomino Oscar de la Olla en su tiempo le arranca la cabeza Canelo Freddy mejor boxeador que Canelo Freddy García Beto no hagas lo del boxeo MX por ganar like habla por hermano Freddy 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 yo no sé que boxeo MX es ese yo no sé yo no miro otras cosas hagas es con H hermano hagas es con H habla es con H hermano mío Freddy en qué canal te educan así en qué canal te dan la oportunidad que rectifiques no se puede no se puede andar por la vida así Freddy haga es con H y habla es con H amigo por favor pues en otros tiempos te bloquean son una falta de respeto al idioma Freddy no padre no me defraude H tú sabes cuál es la H H caballo Pedro Santana no Lara no le ganó yo lo vi Lara no terminó bien Lara Lara pudo ser más agresivo ese es un señalamiento que yo le he hecho Lara pudo cerrar mejor los asaltos porque en ese momento era muy superior a Canelo no lo hizo es cierto pero ganó yo lo vi 7 a 5 un combate reñido 8 a 4 si usted quiere Lara ganó ahora que no cerró bien asaltos es cierto pero ganó a ver seguimos leyendo por aquí dice Vic bien se ve que muchas personas no saben nada de boxeo Canelo ha boxeado con muchos boxeadores inferiores Canelo jamás será lo que fue Chávez Sandy usted no sabe nada de boxeo no Sandy lo que tiene que ir un poquito la maestra de español va a estar muy molesta con él Alexander Ortega eso sí Beto eso sí lo de Lara si fue un descaro claro Alexander hermano claro claro dice por aquí Vic yo sé lo que es estar dentro del ring Ernesto Palomino Palomino hace falta que Lara le diga 4 cosas y lo rete de nuevo Lara no es de hablar mucho Freddy dos años tenía Alexander Beto sin pelear caballo escúchame efectuó tres peleas en el 2023 oye pero tú no entiendes te equivocas constantemente no no Freddy ya ya contigo terminé ya tres peleas en el 2023 amigo Beto usted tiene razón bueno no yo mi idea no es tener razón es opinar pero no sé pero aquí lo que no se puede venir a decir no porque Alexander Gozzi estaba retirado ¿cómo que retirado? si efectuó tres combates en el 2023 no pero le tengo que dar nombre y apellido también de los rivales vamos ahí entonces 2023 a ver 2023 José Josué Obando decisión unánime Richard Bolotnix no cago en el sexto Isaac Rodríguez no cago en el segundo tres peleas en el 2023 Benavides en el 2023 efectuó dos peleas entonces ¿dónde está el retiro? y lo peor no es que lo diga aquí Paquito Pérez lo peor es que en las declaraciones de Canelo desafortunadas completamente mira lo que dijo mira lo que dijo Canelo es que todo es una equivocación tras otra David Benavides en la 175 ganó contra el Sander Gozzi yo pienso que es el peso de la 175 y puedes ver que es muy diferente no puede hacer nada con un tipo que estaba retirado en el 2019 equivocación no estaba retirado en el 2019 pero están repitiendo lo mismo que dijo Canelo y si y lo del peso si Benavides da las 168 libras y no se pasa a hacer su peso porque se sacrificó para dar el peso porque se comió el gimnasio porque no dejó de entrenar para dar el peso de su peso Canelo Álvarez también hidrata como hidrata Benavides como hidratan todos y todos llegan el día de la pelea con más peso entonces esas declaraciones solamente tienen una lectura que Canelo Álvarez le tienen un miedo tremendo a Benavides miedo a perder miedo a caer noqueado miedo a que acabe su carrera miedo a que se le acabe el negocio el cagómetro está por todo lo alto en rojo boom 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 el cagómetro está altísimo caballero claro oye no se dejen engañar busquen en BoxFREC como van a seguir diciendo algunos que si retirado a ver Freddy seguimos por aquí entonces leyendo cantidad de mensajes esperate que no quiero que se me pasen los mensajes que van muy rápido a ver a ver para ser honestos aquí a ver por donde me quedé tú 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 señores vamos a darle un like a esto vamos a darle un like lo que están en YouTube desde donde se están comunicando lo que están en Facebook por favor un like y para que para que para que YouTube comparta esto Alexander Ortega dice por aquí Canero le gana al seguro a Benavides vamos a ver y gracias a los que están gracias a los que van dice por aquí Galara ganó la pelea Big dice por aquí Canero tiene miedo a perder su legado no es el que tenga miedo al hombre sino a su imperio si yo también pienso dice por aquí Freddy seamos claros Beto Benavides y Morel no han peleado con nadie al igual que Berlanga de eso estoy de acuerdo contigo Beto Rosweiler dice por aquí Canero puede pelear con quien quiera pero que no diga que es el mejor boxeador de México del mundo porque no se enfrenta a los mandatorios mucho menos a los mejores lo dice Rosweiler por aquí Camarón dice entonces Betito para ti Benavides se queda 175% si Canelo si Canelo pelea al baja claro Freddy Beto yo soy fanático tuyo pero cuando hablas que Benavides es monstruo y Morel pero Beto contra quienes han peleado con nadie tienen que subir la oposición si dice por aquí Franco Beto se humilde está bien corregir a alguien pero se debe hacer con respeto Freddy García es un seguidor tuyo y está con vos eso es válido no no aquí también estamos para eso no me de clase de educación formal hermano si me dicen alguien lo que hay que hacer una cosa para tú exigir respeto usted tiene que saber respetar si uno si uno entra aquí diciendo oye no sabes nada de boxeo mira infórmate no peleó está retirado no había peleado en 2019 si ya tú me dices ya en vez de debatir en vez de dar tu punto que no sé nada de boxeo que infórmate y eso y vas a tirar un una vas a poner un comentario que no es real entonces para respetar hay que respetar Franco no sé si tú me entiendes eso no sé si me entiendes Franco si tú me dices oye Beto no yo creo que está y de la mejor pero no sabes nada que si esto hay que estudiar no 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 entonces respeta para que te respeten Franco no no corregir claro de corregir Roxweiler Canelo Zoom boxeador inflado soy rey de las cláusulas de peso Ernesto que dice Ernesto por aquí a ver el amigo Ernesto con Benavides todo todo han peleado suben a fajarse no es como el Canelo que los peleas se suben a cobrar Vic dice por aquí ojo Canelo es un gran boxeador pero no todo 19k se está bien no todo lo que se está bien no yo también pienso que es un gran boxeador claro que sí Alexander Ortega todos queremos la pelea con Benavides pero tampoco podemos decir que Canelo no es nadie solo lo dice el que no conoce boxeador yo sí pienso que es un buen boxeador yo sí creo lo único es que no nos ha dado las peleas que usted quiere ver que tocan que uno quiere ver es decir no se ha enfrentado espérate Canelo 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 pierde con Vibor cuando Vibor lo tomó de la mano y lo llevó a la escuelita fue un error de cálculo subió a la 175 él pensó que iba a agarrar mango bajito como siempre hace y se equivoca y Vibor le dio un repaso entonces siempre después de eso se le preguntaba y él decía no yo lo que quiero es la revancha con Vibor es una espina que tengo la revancha de momento Vibor le está pidiendo mucho ¿qué tú quieres que te pida hermano? si te dio una clase de boxeo para la revancha de momento no se habló más de Vibor le agarró por otro camino desapareció la palabra Vibor de sus labios entonces lo que esperaba el seguidor del Canelo era la revancha con Vibor hasta en la 168 pero no me vengas con la excusa de que no que Vibor le está pidiendo mucho hermano si te llevó a la escuelita que tú quieres que pida que tú quieres que pida pero no se dieron cuenta que nunca más mencionó a Vibor entonces es una la otra Vibor eliminado David Benavides David Benavides ya no sabe qué hacer y culpa tiene Mauricio Sulaimán el presidente del consejo mundial de boxeo que ha puesto esto mandatorio bueno quitarle el cinturón hermano como hizo la federación si no te quieres enfrentar claro hay billete si no te quieres enfrentar a Benavides quitarle el cinturón pero Mauricio entonces Canelo hace lo que le da la gana pero no es él no es el máximo responsable el máximo responsable es son los organismos que le permiten todo esto hay que quitarle el cinturón desde hace rato venga dame el cinturón no te enfrentas a Benavides dame el cinturón Mauricio como hizo la federación internacional de boxeo ah no te enfrentas a Skull cinturón quitado cinturón quitado hermano mío venga es así entonces ni a Vibol ni a Benavides y eran las peleas que uno quería ah sí claro es más fácil Golovkin 3 con 50 años después Jermel Charlo subió en dos divisiones John Ryder en México un tipo clase C Munguía clase B menos Berlanga clase B menos cicla C cinco peleas consecutivas que no eran las que tocaban era Vibol revancha ahora Benavides pero se piensan que somos tontos ese es el tema qué rico leerlos a todos me encanta esta interacción me gusta me apasiona y repito de lo que se trata esto es de las declaraciones que está llegando ahora las declaraciones que dio Canelo en las últimas horas y no es que te lo cuente Beto Ferreiro es que es una realidad dice que Scurr no puede con el Canelo señor posiblemente es una realidad y si usted está llegando ahora bueno las declaraciones son estas se equivoca de diferentes maneras dice no lució en su debut contra Alexander Goldstein la 175 es su división nada si en la 168 da el peso es su división en la 168 tú también vas a hidratar tú vas a pesar más el día de la pelea excusa tienes miedo puedes ver que es un peleador diferente todas las peleas no son iguales hermano estaba debutando en esa división y lo y lo dominó no lo noqueó pero lo dominó y lo peor aquí después que lo repiten como papagayos es que en el 2019 un peleador que estaba retirado desde el 2019 y es cuento porque el año pasado ya te lo demostré con sus rivales el año pasado Alexander Goldstein peleó tres veces tres veces un medallista de oro olímpico un bemboeseador tres veces las tres las ganó las últimas dos por knockout entonces esas son las cosas esas son las cosas sencillo nada después de lo todo lo que hemos visto si yo creo que Canelo no se ha enfrentado a Benavides por miedo miedo a perder miedo a ser noqueado miedo a caer en la lona ridiculizado después de tanto imagínate después de tanto de esquivarlo tanto nosotros ya decía Canelo que bueno que no cualquier cosa es posible que no te vas a enfrentar a Benavides no te vas a enfrentar a Benavides ya todo el mundo lo sabe esta pelea no va a ocurrir pero no ha ocurrido no por Benavides sino porque Canelo no ha querido y por qué no ha querido solamente una cosa M I E D O no hay otra manera de analizar M I E M E D O si o no a ver seguimos leyendo por aquí a los amigos el amigo Freddy dice Beto pienso que que no se miedo tanta pipi que habla el papá de Benavides entonces no le eche la culpa al canal no importa Freddy lo que quiero es que me entienda una cosa al seguidor del boxeo le interesa cuatro pepinos lo que habla el papá de Benavides que sea un grosero que si insulta lo que habla Benavides que si es mexicano que si entrena en la montaña que si toma agua con azúcar al seguidor del boxeo lo que le quiere es ver a los mejores contra los mejores y es una asignatura pendiente que no meta más excusas al seguidor del boxeo lo que da hace rato lo que quiere es ver o tú no quieres ver a Canelo con Benavides que interesa si el papá de Benavides que se ofende que sea grosero aquí lo que quiere es mover a los mejores entonces todo ha sido una excusa tras otra hermano Alexander Ortega Beto lo que viene ahora es un tren arrollador le vamos a quitar el cinturón al divino ahora viene una revancha con Golovkin dice Carlos Santos ¿tú crees? Cristóbal pero Canelo peleó con Bivol aunque perdió arriesgó antes que Beterbiev error de cálculo Canelo y las organizaciones tienen las 168 libras secuestradas una verdadera vergüenza claro que sí es que una verdadera vergüenza repito no toda la culpa aquí en el Canelo sino de los de los organismos que le permiten hacer y deshacer yo mencionaba al presidente del Consejo Mundial de Boxeo Mauricio Sulaiman le permite todo el Canelo ¿por qué no le ha quitado el cinturón como lo hizo la Federación Internacional de Boxeo? ¿qué legado hoy después pero qué legado puede dejar el Canelo Álvarez después de este cierre de carrera tan horrible burlándose de sus seguidores burlándose de este deporte eligiendo a sus rivales rivales que no eran los que tocaban qué legado es un final triste un tipo tan talentoso porque sí es talentoso es disciplinado un golcajólic tipo que lo que hace es gimnasio y entrenar y prepararse pero con estas últimas cinco peleas no lo ayuda para nada en su legado y lo saben ustedes Carlos Santos dice por aquí Beto Canelo está esperando Benavides sea más viejo para enfrentarlo pero tampoco porque Benavides cuando sea más viejo Canelo será más viejo también eso es lo que pasa ahí no aplica eso Cristóbal exige lo mismo a Morel que no tiene nada decente en sus rivales Morel tiene que ir subiendo la posición pero no se puede comparar a Canelo con Morel porque Canelo no es Morel no es Canelo no dice Canelo que es la cara del boxeo no está en todos los rankings dentro de los mejores no dice él que es el mejor de la historia de México entonces no compare ni a Morre ni a nadie con Canelo reconozcamos que ha sido una burla lo que ha hecho con ustedes en las últimas peleas dice Freddy sin duda todos queremos ver a Canelo con Benavides eso lo sabemos pero Beto Benavides lo único pelea buena es Plan porque no enfrentó a Morel tantas veces que Morel lo llama entonces porque está esperando por Canelo porque en este caso yo no creo que Benavides le tenga miedo a Morel sino que es un negocio y el negocio era Canelo él quiere hacer su billete con Canelo y le toca no es que esté pidiendo algo que no le toque y Canelo lo ha esquivado el camarón CPD está corriendo también a Shakur Stevenson porque sabe que no le gana dice Daniel un abrazo a Daniel Magdiel dice también Benavides se lo merece porque es mandatoria y más que sea por ser mandatoria casi por tres años claro se merece pelear con el cinturón claro Magdiel eso es lo que digo no es que a Benavides le están regalando nada es que se merece el combate Morel es campeón loco dice Cristóbal Álvarez y quien ha dicho lo contrario Pedro dice que legado señor un montón de triunfo un montón de millones de dólares señor usted quiere mejor cierre que ese lo más grande señor ah bueno si nos vamos por el billete si si nos vamos por lo empresario que es si me quito el sombrero eso si es verdad Cepeda no le corre a nadie dice Cristóbal Carlos Santos dice lo siguiente pelea se da con Kovalev o con Golovkin 4 tú crees no imagínate Golovkin 4 o Kovalev quien sabe ni donde anda Kovalev por estas por estas alturas es es increíble ahora quiero hablarle de este de la división del Canelo porque estuve conversando y esa esta va a ser la próxima pelea del retador número uno el cubano de la Federación Internacional de Boxeo William Skull el invicto cubano William Skull ustedes lo pueden ver ahí bueno sería contra Russo Sishkin ya han llegado a un acuerdo lo que se está esperando ahora y esto me lo confirman fuentes fidedignas lo que se está esperando ahora es ver dónde y cuándo va a ser la pelea entre estos dos que es un combate que promete y promete mucho este ruso es fuerte este ruso también está invicto al igual que Skull este ruso pega ya sabemos no necesita presentación Sishkin contra William Skull a él estuve hablando en su momento se mencionó que William iba a estar en la velada del Canelo pero ahora se está manejando otras fechas una fecha con mucha fuerza pero con mucha fuerza es la del 11 de octubre 11 de octubre pudiera ser en Berlín ustedes saben que William Skull vive allá en Berlín de hecho su primera pelea en Estados Unidos fue en la velada de Canelo cuando Canelo se enfrentó a Munguía debutó ahí peleador poco conocido por eso porque su carrera ha sido allá en Europa pero contra Sishkin sería entonces por ese título vacante título que ya no le pertenece a Canelo por ese título vacante de la Federación Internacional de Boxeo entonces 11 de octubre pudiera ser la semana más arriba hasta se me mencionó Orlando están mirando no hay nada oficial lo que sigue oficial es que va contra Sishkin el ruso William Skull contra Sishkin Oxeo de octubre de Berlín pudiera ser pero aquí en Beto Ferreiro Deporte le estamos dando seguimiento una vez que tengamos ya la fecha real la sede y todo vamos a venir y vamos a hacer un video porque si en su momento y muchos lo afirmaban se mencionaba que iba a ser parte de la velada del Canelo el 14 de septiembre las vellas cuando Canelo se enfrente a Berlanga por ahora eso no lo bueno aquí para Skull es que sí que va por un título o para Sishkin el que gane se lleva el título será el campeón regular de la 168 de la Federación Internacional de Boxeo ese es el tema esa es la cosa eso es lo que está pasando con con el cubano William Skull y de su posible próxima pelea porque muchos me han preguntado y ahí está ahí está William así que octubre 11 en Berlín pudiera ser pudiera ser o la semana más arriba también me mencionaron que están viendo Orlando pero ya llegaron un acuerdo la pelea va entre estos dos el acuerdo ya está William 22 y 0 9 de sus victorias por la vía del knockout y el combate del 2024 contra Sean Hanfield se combate en la velada del Canelo su debut en Estados Unidos una decisión unánime y es lo que está pasando con William Skull a ver lo sigo leyendo a ver los quiero leer a todos le tiene miedo Canelo a Benavides después de todo lo que yo he visto de toda la información recopilada yo digo que sí sí y por eso es que no se ha enfrentado a ver seguimos leyendo por aquí de dónde se comunican la gente de Facebook la gente de YouTube somos 112 personas entre los dos en las dos plataformas está flojo pero después vendrán más gente lo verán así que vamos por aquí Carlos Beto ¿por qué será de Canelo no quiere a Benavides por miedo exactamente por eso no hay otra cosa José qué flojera ver a este cubano ardido ¿qué cubano ha ardido? ¿William Skull ha ardido? no, William Skull no está ardido José aquí no hay ardentía ninguna Fred dice y ya Benavides no será mandatoria en el 168 ahora lo es 175 imagínate Benavides lleva siendo tres años mandatoria y no le acaban de quitar el cinturón a Canelo responsable Mauricio Sulaiman el presidente del Consejo Mundial Daniel Valdés Beto lo único que ni William Skull ni Shiskin venden nada está claro es increíble que la Federación Internacional de Boxeo fue el único organismo que bajó de la nube al Canelo claro tenía que ser el consejo Benavides defendió cinco veces su interino estoy de acuerdo completamente Daniel contigo y estoy de acuerdo también de lo que William y Shiskin no son conocidos talentosos pero no son conocidos repito William debutó en la velada del Canelo aquí contra en las bellas contra Jaime Munguía es decir por estos lados no es conocido es una realidad sencillo Cristian Álvarez él no le tuvo miedo a Beterbiev a Vibol a Golovkin porque le tendría miedo a Benavides eran otros tiempos también a Benavides a Benavides no es que le tiene miedo que le tiene terror dice Carlos Santana ya queda claro que Canelo solo busca la ventaja con boxeadores que no traen nada que ofrecer lo que pasa es que fíjate es muy astuto y es un tremendo negociante esa es la realidad él se ha enfrentado a boxeadores que tienen un gran nombre nombre establecido fíjate lo bien y hay que darle todo el crédito en esta parte boxeadores con nombres eso no se lo puede quitar nadie pero boxeadores o que no pertenecen a esa división venga vamos a decir las cosas claramente boxeadores o que no pertenecen a esa división o que en su momento ya estaban viejos estaban disminuidos y que Canelo calculó bien Canelo calculó bien el momento en que se enfrentó a todos ellos como que no eran una amenaza en ese momento una vez que suben al ring todos puede ser una amenaza pero el super favorito en todas esas peleas era Canelo repito con boxeadores conocidos pero que no pertenecen a la división o ya vienen mermados o boxeadores que no son clase A o para decirlo mejor los boxeadores que no tocaban era Benavides o Vibol y el ejemplo está claro si bien uno dice fíjate que inteligente Canelo Golokin 3 wow Golokin uno de los mejores que he visto en mi vida lo que pasa es que uno tiene en mente Golokin 1 y 2 pero Golokin 3 recuerden llegó 5 años después y a Canelo con todo y eso Golokin estaba cuidando a sus nietecitos y todo venía de inactividad y todo se peleó peleó con Canelo pero una pelea donde Golokin estaba fuera y así todo dio una gran pelea Golokin debió ganar 1 y 2 entonces el nombre Golokin wow ese Golokin 3 ya no era igual igual repito le dio batalla a Canelo cerró hasta mejor de Golokin 3 te venden la historia de Canelo el regreso a México el hijo que hace años que no pelea en México empiezan el regreso wow los mariachis mis mariachis John Ryder fíjate esto regreso a México contra John Ryder John Ryder era un tipo clase 7 pero bueno era la bienvenida el hijo preferido de México regresa y lo vendieron así después de John Ryder vino Germain Charlo y como te lo vendieron la batalla de los indiscutidos claro Germain Charlo lo que no te dijeron es que tuvo que subir dos divisiones llegó invictos dos divisiones entonces te lo venden así como si fuéramos tontos una batalla de invictos de indiscutidos imagínate dos divisiones hermano entonces pero el nombre Germain Charlo después sea por Jaime Munguía que la guerra entre mexicanos que si la juventud contra la experiencia que si el invicto Munguía que Munguía que viene en ascenso que Munguía que tiene talento que si Munguía pega Munguía ve menos por favor lo más interesante la batalla entre Munguía y Canelo fue la conferencia de prensa de Oscar de la Oya ahí donde le dijo las cosas a Canelo y Canelo le respondió y eso fue lo que vendió y eso fue lo que ayudó un poquitico que las personas compraran y bueno Munguía que arrastra negocio como negocio buenísimo porque Munguía arrastra a un sector importante de los mexicanos pero Munguía no es un tipo clase A ni clase B más y ahora viene lo mismo con Berlanga ahora viene lo mismo con Berlanga entonces esos han sido los rivales de Canelo Berlanga el invicto boricua la batalla entre Puerto Rico y México Berlanga que no quiero que a los 16 primeros boxeadores en el mismo primer asalto una cosa de esas una locura de esas aquí han enfrentado Berlanga para mí Munguía está mejor que Berlanga entonces esos han sido los últimos cinco combates de Canelo ya contando a este de Berlanga que viene a continuación el 14 de septiembre entonces dígame si eso no es ventaja como negocio a quitar ese sombrero yo lo aplaudo muy bien extraordinario pero no somos tontos no eran las peleas no eran las peleas que dice Freddy por aquí mira Crawford pidiendo al Canelo por favor sería un crimen para Crawford pero quien estaba pidiendo la pelea a Crawford y si se diera quien le echaría la culpa al Canelo no es la única vez que lo ha hecho y estoy de acuerdo contigo sería un crimen Crawford es 147 fíjate el otro día en 154 contra Madrimov no lució bien porque no es su división no es y no significa que Crawford es el mejor libra por libra junto con Naoya Inawe y Uzi ellos son los tres para mí Naoya Inawe Uzi y Crawford usted póngalo en el orden que quiera pero una pelea estoy de acuerdo contigo ahí Freddy una pelea entre Canelo y Crawford no este tipo estaría subiendo tres divisiones que cosa es eso eso me recuerda a la pelea de Canelo con Amir Can te acuerdas Freddy Carlos Santana la pelea Carlos Santos la pelea después de esta de este circo que vendrá ya yo ni sé porque con Canelo tú nunca sabes hermano esa es la situación con Canelo nunca se sabe esa es el tema señores muchísimas gracias a todos los que me han acompañado durante esta hora si usted llega ahora bueno vaya al inicio una hora completa hablando de de las últimas declaraciones de Saúl el Canelo Álvarez desafortunadas declaraciones que repito a mí me deja solamente una lectura que Canelo le tiene miedo a Benavides pero vaya al inicio para que disfrute el programa completo aquí hablamos de William School hablamos del Canelo todo lo que ha pasado estoy de acuerdo con Berlanga yo hice un video los otros días diciendo Berlanga tiene razón cuando dijo que Canelo le tiene miedo a Benavides y por eso no se ha enfrentado a él volvió a hablar el tema del peso lo volvió a mencionar así que eso justifica aún más las declaraciones de Berlanga que le tiene miedo así que Carlos Freddy Cristóbal Roxweiler dice Roxweiler que la próxima pelea de Canelo es con Amanda Serrano esta es la parte bonita del cierre los quiero a todos por favor suscríbanse todos Beto Ferreiro Deportes en Youtube Beto Ferreiro Deportes en Facebook ya vamos para 140.000 amigos en Youtube usted quiere estar en la página de Youtube de Facebook mejor dicho 140.000 somos allá en Youtube ya vamos para los 70.000 si usted me ayuda con un like compartiendo los videos la familia esta sigue creciendo no importa si no estás de acuerdo conmigo ese no es el tema el tema es como el amigo Freddy participar debatir aquí de la manera más decente posible y pasarla bien dice por aquí Joel Sánchez otra payasada Crawford muy pequeño pienso que Canelo debe retirarse McDiel dice pero ni Crawford le quiere pelear tiene miedo de perder porque lo puede boxear para pelear con Crawford le ofrecieron 100 millones y quiere más Freddy saludos Beto soy tu seguidor te critico pero eso está claro Carlos Freddy yo te entiendo hermano yo te entiendo Carlos dice Beto acuérdate que aquí hay que ahí está Germán no en cualquier momento viene Germán usted imagina Germán lo está retirado hace rato con problemas psicológicos y todo quien crees que gane Canelo Benavides en una pelea Beto Benavides no queda Canelo Carlos Santos Germán Charlo para enfrentar falta Germán imagínate Germán no 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 diga esas cosas no des idea Carlos no des idea hermano y no debes sorprender porque te la venderían ahí viene el hermano gemelo el vengador Germán viene a vengar a Germán oye no des idea Carlos que te voy a retirar la amistad si te leen dos o tres no te sorprenda que venga eso Carlos Santos aquí está el hermano de Germán el vengador ahora sí gemelo oye no te voy a retirar la amistad Carlos un abrazo dice Roswell Freddy te vendieron el globo señor los quiero a todos portense bien los quiero y me quedo corto compartan la gente de Facebook compartan un like y en YouTube suscríbase 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 porque la familia sigue creciendo la meta sigue siendo un min